Nosotros que a veces cometemos errores y todo y está expresado en esta canción Hola, ¿cómo estás, mamá? Yo muy bien gracias a ti Tantos problemas yo te doy Y tú siempre con mi condición al amor Sé que muchas veces te decepcioné Sé que muchas veces yo hice sufrir Pero orgullosa tú entrarás de mí Porque por ti cambiaré Eres tú, mamá La que llora cuando llora Eres tú, mamá La que ríe cuando me ve feliz Eres tú, mamá La que siempre yo amaré Eres tú, mamá La que llora cuando llora Eres tú, mamá La que ríe cuando me ve feliz Tú, mamá La que siempre yo amaré Te doy gracias a Dios Porque no estás aquí Y gracias a ti Por cuidar de mí Te mereces, mamá Lo mejor del mundo Y por eso hoy Yo te canto esta canción Con el corazón 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 Siempre estuviste a mi lado Ayudándome y cuidándome En buenos y malos momentos Entregándome todo tu amor Y tu paciencia Es poco lo que te puedo decir Y agradecer por tanto que me das Por eso y muchas razones más Te amo, mamá Eres tú, mamá Eres tú, mamá La que llora cuando lloro Eres tú, mamá La que ríe cuando me ve feliz Eres tú, mamá Eres tú, mamá La que llora cuando lloro Eres tú, mamá La que ríe cuando me ve feliz Eres tú, mamá La que siempre yo amaré ¡Gracias!